Descubre la solución de almacenamiento más sencilla, fiable y asequible con HPE Mimble Storage. Las organizaciones del siglo XXI se enfrentan cada día a un volumen masivo y complejo de datos que deben sintetizar y sacar partido en tiempo real. Esto es posible con las cabinas de Mimble que ofrecen un almacenamiento flash inteligente y autogestionado en el centro de datos y también en la nube. La herramienta aporta una integración nativa con entornos VMware y VM. Además, su tecnología predictiva InfoSight permite la resolución de problemas sin tener que escalarlos a los niveles Línea 1 y Línea 2 de soporte, solucionando las incidencias en un tiempo medio muy bajo. Todo ello aporta a la solución una disponibilidad del 99,99%.